hola buenos días mi nombre es catalina y hoy les voy a hacer un delicioso postre que se llama capirotada y los ingredientes son bolillos como yo lo voy a hacer de tres leches leche entera leche evaporada leche condensada y se le pone piloncillo a clavos son cinco clavos vainilla y canela y para decorarlo es el queso las pasas y el coco rallado ahorita vamos a poner a a calentar la leche para ponerle la canela y los demás ingredientes yo voy a usar un medio galón de leche entera acuérdense tiene que ser entera porque pues para que salga más rico le vamos a poner a fuego medio le vamos a poner las los cinco clavos la canela se va la vamos a romper en pedacitos para que agarre todo el sabor como quiera después la colamos y no hay problema así y van a ver qué deliciosa va a quedar ya cuando esté casi queriendo hervir le vamos a poner el piloncillo ahorita lo dejamos aquí un ratito bueno aquí vamos a les quiero enseñar cómo bueno pues para las personas que no saben cómo es que se corta verdad no tiene que dar ni muy delgadito ni muy grueso también pueden hacer bolillos más grandes pero yo quise así chiquitos así y ahorita vamos a ir poniendo aquí porque lo vamos a llevar a tostar seguimos así estos tampoco no lo vamos a desperdiciar también lo vamos a hacer y así seguimos con todos hasta que terminemos miren así tienen que mirarse para cuando los llevamos a tostar bueno aquí ya vamos a tostar el pan tiene que quedar bien ni quemado o sea nomás como que tostado ahorita les voy a enseñar cómo como lo hago yo pero ustedes pues realmente cuando lo hagan verdad van a hacerla a su gusto pero yo les estoy enseñando para las personas que no saben que quede bien tostadito bueno así debe de quedar nuestro pan miren tostadito no muy tostado o sea que tiene que quedar pues como cafecito y así lo ama de todo están iguales y así seguimos tostando hasta que acabemos de tostar todo nuestro pan bueno aquí ya como ya está a punto de hervir le vamos a poner como un pilocillo entero yo como lo compré más grande pero lo corté por la mitad y ahorita también va la leche condensada no le voy a poner mucha porque acuérdense que ya es muy dulce bueno ahorita ya va la leche evaporada esa sí se la podemos poner toda porque pues ya ven que ya no es dulce todo el botecito este que viene siendo ni sé de cuántas onzas pero así se le pone todo y aparte para que esté más deliciosa y que tenga mucho más sabor le ponemos la vainilla pues ese es ya a su gusto de ustedes verdad yo le estoy poniendo bastantita porque a mí me fascina la vainilla y ahorita estamos meneando y meneando para que no se pegue y se agarren todos los sabores y se espese un poquito más porque la verdad pues como es leche verdad y se deshaga todo el piloncillo aquí lo vamos a estar checando bueno aquí ya le vamos a apagar ya miren ya está hirviendo ya está lista ya nomás voy a dejar un poquito más para colarla bueno yo les recomiendo pues que le pongan mantequilla todo alrededor pero si no pues pueden usar este que es de aceite de spray para ponerle así para que no se pegue nuestro pan todo alrededor y ya con esta y vamos a empezar así miren si supieran ya la tengo aquí miren la leche bueno las tres leches con canela piloncillo y todo ya la tengo coladita supieran que rico aroma ya se pone así este es un postre bien económico bien fácil de hacer y pues la verdad está bien riquísimo para las personas que no lo hacen háganlo y van a ver que les va a gustar y les quería decir que así empezamos ya poniéndole le ponemos así a cada pan para que pues la verdad se vaya suavizando a todos los panes porque como ya ven que están tostaditos vamos a ponerlo así ahorita los pedacitos se acuerdan los que nos quedan lo vamos acomodando aquí en este espacio como quien dice rellenamos verde aquí no se les ocurra tirarlos miren así y les volvemos a poner a ellos que no tienen supieran aroma delicioso este postre se puede comer como cualquier día del año verdad pero en especial pues ahorita que va a venir semana santa le ponemos así el queso todo ello tiene que tener queso si a ustedes no les gusta mucho el queso pues no le pongan pero siempre pues es recomendable ponerle o le pueden poner más poco a mí pues me fascina el queso así y el coco rallado es un postre demasiado riquísimo para que no lo haga la persona que me está viendo mi video háganlo si no lo hacen van a decir Catalina tenía toda la razón está riquísimo ahora ya vamos con las pasas hay gente que le pone cacahuate no sé qué tantas cosas pero yo me gusta más sencillito siento como que me lo saboreo más rico que lo siento más más riquísimo pero cada quien como quiera pues cada quien que lo hace lo hace a su gusto y así vamos acabando de ponerle a todo y ya después como ahorita está así le ponemos otra tanda así y hasta que sigamos acabando todo nuestro pan y así como ya les había dicho seguimos hasta acabarlo bueno así está nuestra rica capirotado ahorita la vamos a meter al horno por 15 minutos a 350 grados yo ya tengo el horno calentando vamos a meter ahí lo dejamos por 15 minutos bueno ya la vamos a apagar ya estuvo este ya la vamos a sacar para probarla bueno así quedó miren bien redetido el queso está deliciosa ahorita vamos a a ponernos un pedacito para probar bueno no un pedacito eso digo yo siempre que un pedacito ni que nada unos tres te perdes miren mira deliciosa y me hice un cabecito negro nada más con leche sin azúcar porque pues ya tiene azúcar miren me gusta esta leche ustedes la consiguen pruébenla el café negro con esta leche está deliciosa bueno ahorita vamos a probar miren ya vamos a probar mmm deliciosa háganla o sea si ustedes sintieron lo que yo estoy sintiendo probando aquí quieran estar aquí mmm y con este cafecito está excelente les quería decir que la hagan ahora para la cuarema para el viernes santo nos vemos bye cuídense bye wow bye Gracias por ver el video.